Bueno, ya está conmigo con este momento Andrés Quiroz, él es el logístico de la Casa de la Cultura de Manrique. Andrés, usted hace parte también y es conocedor de todo este talento que tiene esta comuna. Sí, sí, bueno, mucho gusto, soy Andrés Quiroz, auxiliar logístico de la Casa de la Cultura de Manrique. La Casa de la Cultura de Manrique hace parte de la red CATUL de Medellín, es la red de casas de cultura, teatros, uvas y laboratorios de producción sonora. Funcionamos en toda la ciudad y en algunos corregimientos. Y sí, hoy estamos aquí con todas estas actividades de Manrique. Bueno, hablemos cómo funciona la Casa de la Cultura, cuáles son esos procesos, porque sabemos que acá es muy fuerte la salsa, el tango, pero también otras expresiones culturales. Claro, no, el barrio Manrique es muy fuerte en muchas actividades culturales. Dentro de la música podemos hablar de que es muy fuerte en el área del tango, de la salsa y también del rock. El barrio es muy rockero, pero si hay algo que definitivamente caracteriza al barrio es el baile. Aquí la gente baila y se le goza cualquier ritmo. Bueno, digamos que con este tema que hemos estado viviendo de la pandemia, me supongo que muchos de los procesos artísticos y culturales se han venido disminuyendo. Hablemos de cómo está ese proceso, qué actividades todavía siguen vigentes. Y anteriormente, antes de pandemia, ¿cuántos procesos, actividades y talleres realizaban ustedes en la Casa de la Cultura? Claro, bueno, hablando como desde los talleres, tenemos antes de la pandemia teníamos 35 talleres al año, 40 talleres en distintas áreas artísticas. Ahorita ha disminuido bastante porque es distinto el trabajo virtual. Sin embargo, eso no quiere decir que no hayamos trabajado, está muy fuerte todavía el tema del baile. Tenemos talleres como de danza árabe para niñas, talleres de salsa, de tango virtual, o también todo el tema de las manualidades, como el tejido crochet, tejido de macramé, también el tema del dibujo, con ilustración botánica. Entonces hay actividades muy buenas en la Casa de la Cultura y esperamos abrir otros talleres más durante este año. Bueno, ustedes no solamente realizan este tipo de talleres, sino que también hacen parte de los festivales que se realizan por toda la ciudad. ¿Cierto? Ustedes tienen esa interacción no solamente con los festivales que se realizan acá desde Manrique, sino que se realizan en otras comunas y entre todos se articulan, interactúan, intercambian experiencias. Sí, bueno, te cuento que aquí nosotros desde Casa de Cultura Manrique apoyamos o hacemos parte de tres iniciativas muy fuertes, que son el Festival Manrique Rueda la Salsa, el Festival Manrique Siempre es Tango y tenemos un festival de rock que se llama Festival Animal. Y la particularidad de este festival es que nace aquí en Manrique, pero la idea es que circule por la ciudad. Entonces lo hemos hecho en el Centro Cultural de Moravia, en el Teatro Al Aire Libre de Pedregal y la idea es seguirlo rotando por la ciudad. También nos articulamos mucho con las otras casas de cultura para hacer actividades como el Mes Violeta, como los recorridos de punk con Casa de Cultura Pedregal y así con otras actividades que tenemos con poblado. Entonces, sí, se trata de articular esto y también es muy interesante el tema de la agenda cultural. Todos los procesos ganadores de los estímulos, convocatoria de estímulos para el arte y la cultura que ganan en el área de agenda cultural se presentan en nuestros equipamientos, ¿cierto? Entonces ahí están todas las orquestas de... Entonces, pues, a partir de esos ganadores también articularmos procesos y festivales. Bueno, hay un tema muy importante y es cómo el arte y la cultura empiezan a transformar los territorios, empiezan a vincular desde niños a todos estos procesos y también, digamos, a evitar de pronto cierto tipo de conflictos, también aprender a convivir dentro del barrio, dentro de la comunidad. ¿Cómo este proceso de arte y cultura hoy fortalece a un barrio como es Manrique? Sí, bueno, Manrique es un barrio que está muy cargado de alegría, de felicidad, pero también de muchas necesidades. Y estos espacios más que ser simplemente, no, un lugar donde aprendo cosas y ya, es un lugar donde compartimos, donde compartimos nuestros sueños, compartimos las cosas que queremos hacer. Y nos encontramos todos, nos encontramos y tratamos de buscar las soluciones a esas necesidades. Entonces, así fortalecemos los procesos, por ejemplo, de que no, que es que yo sé hacer maquillaje, hagamos un taller de maquillaje y también veamos cómo volvemos eso un proyecto de emprendimiento, ¿cierto? Entonces, así se han fortalecido varias actividades de varias señoras, sobre todo de Manrique, de parte baja. Y ahorita con la virtualidad ha sido muy chévere porque nos ha dado la posibilidad de llegarle muchas más personas de la comuna. Por ejemplo, personas del barrio Manrique la Cruz, Manrique, Bello Oriente, que es muy arriba y les costaba mucho ir hasta la Casa de la Cultura. Entonces, ahorita han aprovechado mucho estos talleres virtuales. Bueno, yo creo que muchas personas se están preguntando, bueno, ¿y cómo se acceden a estos procesos? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuánto valen? ¿Tienen costo? Si yo quiero, entonces, baile en porro, lo puedo hacer. Si yo quiero danzar, también lo puedo hacer. Pero si quiero pintar, si quiero ilustrar. Todo esto lo podemos tener y cómo acceder a la Casa de la Cultura de Manrique. Claro, bueno, muy sencillo. Nosotros ahorita desde la virtualidad estamos trabajando muy fuerte en nuestra página de Facebook, Casa de Cultura Manrique en Facebook. También nos pueden seguir en Instagram, arroba Casa Cultura Manrique. Y ahí nos pueden escribir, ¿no? Yo quiero estar enterado. Y ahí yo les mando como el grupo de WhatsApp, donde vamos a estar comunicados. También el correo electrónico para los boletines. Y la forma de inscripción es muy sencillo. Ven en nuestras redes sociales, tal taller se publicó. Y ahí va a estar el link de inscripción. Se anotan y ya. Los talleres son completamente gratuitos. Nada de nuestras actividades tiene costo, ya que somos de la Alcaldía de Medellín. Y es para toda la comunidad. ¿Y desde qué edad? Es decir, ¿desde los cero años hasta los 50, 60, 70 o cómo es el tema? Bueno, nosotros tratamos de hacer una oferta muy amplia, tratar de cubrir la mayor cantidad de rango poblacional posible. Entonces, dependiendo del taller. Hay talleristas que nos dicen, no, es que este taller de baile yo lo quiero ofrecer solamente de 18 en adelante. O este taller de lectura es solamente para niños de 6 a 14 años. Entonces, dependiendo del taller. Pero sí hemos tenido talleres desde los 4 años hasta que el cuerpo aguante. Bueno, Andrés, usted me dijo, usted es de Manrique, hace parte de esta comuna, hace parte de este barrio. ¿Qué es lo que más te gusta de Manrique? Uf, no, pues que muchas cosas. Dentro de la música a mí siempre me ha gustado ir a los parches de amigos, los pequeños conciertos. Porque antes eran muy bacanos los conciertos en las terrazas de algunos amigos. Pero, ¿qué más me gusta de la gente? Aquí la gente es muy alegre. Muy alegre, siempre es pendiente de lo como de qué necesita, qué necesitamos, qué necesita, cómo te ayudo. Todo eso me gusta mucho. Bueno, ahorita estábamos viendo mientras preparábamos esta entrevista y conversábamos. Y hay algo muy bonito que yo no sé si se ve en todas partes, si es que uno ve pasar el cantante, ve pasar los chicos o el grupo que practica Braidance. Y ubican en la calle, en la plaza, en la esquina, para hacer su arte. Y no importa, y la gente lo recibe bien. O sea, no tiene como ese lugar. No, si vamos a ensayar acá, lo ensayamos. Si vamos a ensayar ahí en la esquina, también lo hacemos. Y veía que la gente pasaba hoy, te saludaba hoy y me decías, mira, este es un clau, este es del grupo no sé qué, ya viene la banda. Y yo, pero Dios mío, Manrique tiene todo, tiene banda, tiene orquesta, tiene bailarines. Sí, no, Manrique, bueno, pasa algo. Hay mucha actividad cultural en la comuna, mucha. Pero yo creo que estaba desarticulada. O sea, había algo como que los uniera. Y desde hace unos años, digamos tres años, hemos trabajado muy fuerte en coger todos esos grupos que nosotros conocemos y tratar de que nos juntemos para hacer muchas actividades. Entonces, poco a poco nos estamos articulando, nos estamos conociendo. O sea, hay mucho arte, pero no nos conocemos. Y ahorita, si queremos como que todo el mundo nos conozca, tenemos que estar juntos. Bueno, muy bien. Hablando de que todo el mundo las conozca y que tienen que estar juntos, hablemos. ¿Cómo los encontramos en redes sociales para que la gente los siga y vean todo este talento que tiene esta comuna? Bueno, Casa de Cultura Manrique en Facebook, también en Instagram. También recuerden seguir lo que es la red de casas de cultura. Nos encuentran como arroba redcatul en Instagram, arroba guión bajo redcatul. Y sí, ahí por Facebook, por Instagram, también si nos quieren escribir para algún, no sé, tienen algún proyecto cultural, nos pueden seguir, nos pueden escribir en cdcmanrique arroba redcatul.org.gov. Bueno, Andrés Quiroz, muchas gracias por hacer parte de tu cuadra. Gracias.